Andate no pretendas comprarme con tus besos No ves que no me muero llorando por tu amor Ni de así ni te siento no ves como me río Andate que no quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir No mojes tus pupidas que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte Le dejaste por otro burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infancia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despecho te tengo compasión Se apague para siempre mi corazón herido Se torna en mis pupilas sin lagrimear jamás Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa Te han de dejar mis labios perdonando tu mal Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir